muy buenas tardes amigos y bienvenidos nuevamente a las competencias en épica tv hoy sábado tenemos transmisión en vivo y en simultáneo de gozum park la hora del par y santanita par 7 steaks en total 5 en gozum park con el mucho macho men steak y dos en santanita par con la competencia de life is good disfrutelo cuando ingresan ya a la recta final de santanita para frazar tomó la punta se queda en el segundo uncle ray atropella ahora on easy street por la parte central de la cancha on easy street contra el puntero inmenso por fuera con bandai está pasando se resiste el ocho por dentro on easy street por la parte de estela para un gran final aquí está la raya por dentro regresó el ocho frazar segundo messiah street tercero guaray de cuarto para mil holland highway para uno catorce para los seis furlones tit hodendosti en punta cual ingarró lo presiona por la parte externa y se le coloca un cuerpo cual ingarró por la parte externa contra el cuatro que se defiende dominatis hodendosti con jessica peiffer insiste cual ingarró con humberto rispoli pero que va se les viene hasta la raya el número cuatro ganó tijon dosti número cuatro segundo cual ingarró tercero el tres popular kit cuarto para lighting fast quinto para el espert cruz que finge ray último next fly la recta final de santanita par 44 2 para la media milla freedom flyer escapada en punta en el segundo viene apareciendo la yegua shiver alberta en el tercero intenta atropellar el 10 la yegua highland heaven pero está escapada la número 5 la pupila de simon callaghan con ricardo gonzález y no puede perder de punta a punta ganó freedom flyer segundo highland heaven tercero el 2 cuarto para la yegua american hate es la primera válida para el pick six por fuera claro que sí está desplazando se va a la punta queda en el segundo cuyestor borrón desde el fondo intenta meterse en la pelea la número uno le va a fraude joy pero se escapa claro que sí la número 5 con ventaja de 2 de 3 cuerpos y no puede perder va a ganar galopando la pupila de robert jr con juan hernández ganó claro que sí segundo fraude joy tercero y la miss eddie cuarto para brillan joe quinta para la número 3 juan el sol borrón última para rarín recta final de santanita pares la quinta de la tarde caterini se defiende ataca mayestia es el que la desplaza fácilmente y se va a la punta atropella ahora por la parte estén a blue ballon pero está delante la número 4 mayestia este con humberto rispo le insiste por fuera blue ballon para el segundo pero muy tarde les gana la lazana ganó mayestia este segundo blue ballon tercero para el 8 bis cuarto para kp candu en esta par vuelve tiza magician por dentro paladar por el centro cabeza a cabeza regresa a la pelea tiza magician con bandai paladar trata de buscarlo por la parte central de la cancha tiza magician por dentro paladar por la parte externa vuelve a la pelea esta cabeza paladar por fuera tiza magician por dentro para un gran final domina el 3 garotis a magician segundo paladar tercero que el show cuarto para eclesia a la recta final de santanita parece el san gabriel 6 2020 está en punta bodan jackie insiste por fuera another wifi contra el puntero another wifi está desplazando bodan jackie queda en el segundo en el tercero nesher pero se escapa el gigantón el número 6 con joel rosario y no puede perder ganó another wifi segundo bodan jackie tercero en la raya multiplayer cuarto nesher final de santanita para ventaja de cinco cuerpos medina spirit exigido está en el segundo en el tercero parnelli en el cuarto waspiran pero está escapado el 5 la figura sigue presionando su compañero de establo medina spirit y por la parte externa medina spirit y controla y vesco que está adelante empieza a mandar maya smith domina el 5 insiste medina spirit pero tarde gana life is good segundo medina spirit tercero parnelli cuarto waspiran último para un club y muy consentido esta tarde life is good la última hora tarde usó de guerrer en punta presión última y bango desde el fondo trame trata meterse en la pelada 2 el caballo gol gol contra el puntero última y bango y se abre el paso el número 4 gol contra el puntero gol por el centro está desplazando se van a punta se queda en el segundo en el desempleo último y bango y viene volando el 5 pero muy tarde les ganó el 2-0 con Joel Rosario segundo último Ivango tercero Brandon de Contender cuarto para el Caballo Mesut nos esperamos mañana domingo para cerrar la semana con broche de oro por supuesto con todo el equipo de Ípica TV tendremos 11 competencias en Gozum Park 9 en Laurel Park y 9 en Santanita Park con un State Grado así que los esperamos mañana domingo todo el equipo de Ípica TV con un State Grado de Navidad Gracias.